Renata Turrent se une al equipo de pre-campaña de Claudia Seinbaum con una visión fresca y llena de energía para trabajar en la construcción de un futuro mejor para México. Su experiencia como coordinadora de enlace con sectores académicos la convierte en un activo valioso para el equipo, aportando ideas innovadoras y un enfoque en políticas públicas que buscan el bienestar de la sociedad. La incorporación de figuras como Renata Turrent, junto con el compromiso de Claudia Seinbaum y su equipo, refleja una unidad sólida y un enfoque claro en la transformación positiva del país. Es alentador ver cómo se suman personas con talento y pasión por el cambio, dispuestas a trabajar arduamente para alcanzar un futuro próspero para todos los mexicanos. El anuncio del equipo de pre-campaña de Claudia Seinbaum demuestra una apertura a la diversidad de ideas y perspectivas, lo cual es fundamental para construir un proyecto inclusivo y representativo. La presencia de líderes comprometidos con el servicio público y con una visión de progreso es un paso adelante hacia una campaña enriquecedora y llena de propuestas positivas. Es inspirador ver cómo se suman profesionales con una trayectoria destacada en diferentes ámbitos, como es el caso de Renata Turrent, quien aportará su experiencia en el ámbito académico y periodístico para fortalecer la propuesta de Claudia Seinbaum. Esta unión de talento y compromiso es una señal alentadora de que se está construyendo un equipo sólido y preparado para enfrentar los retos que el país enfrenta. El enfoque en la unidad y la construcción de consensos que promueve Claudia Seinbaum es un ejemplo de liderazgo positivo y constructivo. En un momento en el que la división parece prevalecer en la arena política, es alentador ver cómo se prioriza la colaboración y el trabajo conjunto para alcanzar metas comunes. En el contexto de las próximas elecciones, la incorporación de personas comprometidas con el bienestar de México, como Renata Turrent, es motivo de optimismo y esperanza. Este equipo representa una oportunidad para impulsar un proyecto sólido y con una visión clara de progreso y desarrollo para el país.